El número de muertos por una avalancha registrada en el municipio de Salgar, noroeste de Colombia, llegó a 52 y además hay un número indeterminado de desaparecidos, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRU, Carlos Iván Márquez. En estos momentos tenemos en la morgue 48 muertos, a los cuales con, el Instituto de, Medicina Legal se procede a hacer la identificación para hacer el procedimiento respectivo y entregarlos a las familias, señaló Márquez a periodistas, según cita EFE. Después se informó de que el número llegó a 52 víctimas mortales. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que se trasladó a Salgar, municipio distante unos 97 kilómetros de Medellín, la capital del departamento de Antioquia, declaró en la zona del desastre la calamidad pública para poder disponer de flexibilidad administrativa en la utilización de los recursos públicos que se requieran, informó EFE. El presidente, que estuvo acompañado por el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, prometió que el gobierno dará todas las ayudas materiales que sean necesarias a los afectados, que es lo que se puede hacer en estos casos, porque, dijo, nadie nos va a devolver a los muertos. Quiero decirles a todos los que han sido afectados que les vamos a reconstruir sus viviendas para que queden inclusive mejor de lo que estaban antes de este desastre, dijo el presidente en su visita a Salgar, donde apeló a la tradicional fortaleza y templanza de los habitantes de esa región para tratar de hacer del desastre una oportunidad y salir adelante. El deslizamiento de tierra, que se produjo a las 03.00 hora local, 08.00 GMT, ha sido provocado por intensas lluvias. Se estima que la cantidad de víctimas va a aumentar. Los equipos de emergencia se han dirigido a la zona afectada.